bienvenidos estimados estudiantes a la asignatura de fundamentos de cálculo el día de hoy vamos a tocar el tema modelado de función exponencial y logarítmica y vamos a tocar el tema de población vamos a ver un poquito ese tema muy importante que viene en lo que tiene que ver con los exámenes muy bien aquí vamos a observar una gráfica en la cual me dicen que tenemos lo siguiente año desde el 2000 y la población de conejos en la cual nosotros podemos observar tenemos un par ordenado voy a colocarlo aquí para que lo puedan ver aparece este par ordenado en ese par ordenado que podemos entender allá en el eje x es 5 y en el eje y es 4.270 que significa que en el tiempo t o sea en 5 años la población de conejos ha sido 4.230 es decir a partir de la gráfica nosotros tenemos que interpretarla y sacar los datos vamos a recordar un poco de lo que corresponde a la fórmula la fórmula basada en la teoría del libro de james stewart que dice población final es igual a población inicial por elevado a la tasa por el tiempo en este caso la población es de conejos tenemos como dato población final ya que la población final por los datos que tenemos es 4.234 la población inicial cuando lo observamos cuando el tiempo es cero ok entonces de la gráfica vamos a determinar la población inicial ¿cuál es? ah muy bien algunos ya están siguiendo el video entonces se han dado cuenta que la población inicial está acá cuando el tiempo es cero por tanto la población inicial es dos mil ok ya está y tenemos ya la tasa ya la tasa en este caso la tasa es un porcentaje mis no tengo porcentajes en el ejercicio a es lo que vamos a calcular y el tiempo transcurrido para obtener para obtener 4.234 ¿qué cosa es? 5 en 5 años muy bien teniendo en cuenta estos datos ya esto es toda nuestra información que hemos podido obtener de la gráfica vamos a calcular muy bien vamos a hacer nuestro que debemos tener la tasa recuerden que aquí hay dos valores que son constantes en el modelo matemático de población la tasa y la población inicial si no tenemos esos dos no podemos trabajar absolutamente nada porque nuestra gráfica está basada en dos variables tiempo y población final hoy vamos a nuestro cálculo ¿qué me falta ya? ya tengo la población inicial me falta ya la tasa nos quedamos a hacer calcular la tasa vamos a calcular la tasa ¿estamos de acuerdo? para calcular la tasa vamos a hacer lo siguiente reemplazar en la fórmula 4.234 es igual a 2.000 por e elevado a la tasa no conozco ¿en qué tiempo? en 5 años muy bien recordamos un poquito la teoría de ecuaciones con exponenciales lo que están multiplicando pasa a dividir muy bien vamos a dividir ¿ya está? ahora sí recordamos para poder bajar una variable está como exponente ¿qué debemos aplicar? logaritmos muy bien vamos a aplicar logaritmos ¿y qué logaritmo vamos a aplicar? el logaritmo en este caso la base c por tanto vamos a aplicar logaritmo neperiano ¿ya? o logaritmo natural a ambos miembros muy bien recordando la teoría vamos a trabajar muy bien entonces sería logaritmo neperiano de 4.234 dividido entre 2.000 eso debe ser igual a logaritmo neperiano de E elevado a la tasa por 5 muy bien por teoría de ecuaciones de logaritmos o teoría de logaritmos ¿qué va a pasar con esto? va a pasar a multiplicar ¿ya? muy bien y esto quedaría 5R y logaritmo neperiano de E es 1 muy bien entonces vamos a reescribirlo muy bien y lo que multiplica pasa a dividir entonces ya tendríamos nuestra tasa y aquí es muy importante determinar con cuántos decimales se va a trabajar la tasa porque eso va a ser mucho la variación de nuestros ejercicios entonces vamos a ver aquí están las preguntas en este caso no me pide alguna restricción de decimales entonces ¿qué significa? que vamos a trabajar un 4 ¿ya? vamos a trabajar esto logaritmo neperiano de 4.234 dividido entre 2.000 si desean lo pueden simplificar pero por favor no trabajen con decimales la aproximación que sea lo más cercana posible en este caso me sale 0.15 con dos decimales muy bien listo pero lo demás es 0.0 no hay problema ya tenemos la tasa y por tanto cuando ya tenemos la tasa hacemos recién el modelo el modelo que va a regir todos nuestros ejercicios y por tanto recuerden acá miren lo que les pide encuentre la función que modela la población después de 3 años entonces para la A que es el corazón de todo este ejercicio hacemos el modelo para el modelo solo hay dos variables población final la población inicial ya existe cuando era 2.000 ¿ya? colocamos aquí el 2.000 eso ya existe es constante aquí por E elevado a la tasa en este caso la tasa la acabamos de calcular que es 0.15 y la otra variable en este caso es el tiempo ¿ve? solo hay dos variables esto debe aparecer en el modelado la función que va a representar lo que vamos a trabajar ¿qué variables tenemos? población final y tiempo y el tiempo en que se va la temporización es en años muy eso tiene que tener muy en cuenta lo que están calculando ¿ya? muy bien ahora sí teniendo en cuenta esto todo lo demás sale la pregunta B dice encuentra población proyectada en el año 2015 muy bien entonces para la pregunta B ¿qué dato me están dando el tiempo? ¿el tiempo cuando tiene que ser 2015? 2015 entonces observamos la gráfica por eso en la gráfica dice año desde el 2000 esto representa año base de donde se está haciendo el estudio es el año base y para calcular cuánto tiempo ha transcurrido hay que restar es decir para calcular el tiempo sería de el 2015 menos el año base entonces ¿ha pasado cuánto tiempo? 15 años recuerden que el modelo matemático está basado en tiempo transcurrido muy bien y reemplazamos entonces en el ejercicio ya está y eso lo metemos a nuestra calculadora científica ya está muy bien y entonces el resultado que obtenemos el resultado que obtenemos es igual a 18.975 mis me están saliendo decimales pero estamos hablando de población en este caso de conejos como le digo a mis estudiantes no puede haber conejos solo con el rabito tiene que estar completo el conejo por tanto no vamos a trabajar con decimales ojo pestaña y ceja ¿ya? muy bien respondemos entonces a la pregunta ¿encuentre la población proyectada en el año 2015? entonces la respuesta sería la población proyectada para el 2015 es aproximadamente 18.975 conejos ¿ya? eso es la respuesta literal de la pregunta B y hacemos ahora la pregunta C la pregunta C dice lo siguiente ¿en qué año la población llegará a ser el triple? ah muy bien ¿qué dato me están dando? ¿en qué año me están pidiendo? ah ya me están pidiendo entonces que debo calcular primero el tiempo no conozco el tiempo esa es la variable será será el triple entonces me están dando como dato población final que significa que es el triple de la población inicial que es el dato pueden escribirlo pueden trabajarlo con variables ya depende de ustedes en este caso la población inicial era 2.000 por tanto el triple de esto es 6.000 ¿estamos de acuerdo? listo ahora sí volvemos a reemplazar en la formulita población final 6.000 es igual a población inicial 2.000 por elevado a la tasa 0.15 por el tipo vamos a calcular en primera instancia el tipo muy bien y fíjense al momento de simplificarla como este es el triple esto va a quedar 3 si fuera el doble va a quedar 2 si fuera la mitad sería un medio podemos calcularlo también con variables para hacerlo más sencillo lo que va a quedar aquí 3 es igual a 0.15 t lo que aplicamos logaritmo neperiano como en el caso anterior sería logaritmo neperiano dividido entre la tasa ya tenemos el tiempo logaritmo neperiano de 3 dividido entre la tasa muy bien y esto es igual a 7.32 años ojo pestaña y ceja la pregunta dice lo siguiente ¿en qué año? no en qué tiempo entonces significa que hay que hacer un acapite final el año el año base más el tiempo transcurrido me da el año final por tanto cuál era el año base del estudio era el año 2000 más 7.38 entonces eso sería en el 2007 aproximado ¿no? podemos calcularlo también con meses días etc ¿no? pero por lo menos una aproximación la respuesta para la pregunta 6 para terminar el ejercicio sería ¿en qué año la población llegará a hacer el triple? la respuesta sería llegará a hacer el triple aproximadamente en el año 2007 si quieren completarlo llegará a hacer el triple la población de conejos en el año 2007 muy bien chicos entonces ahora sí vamos a la sección que ustedes ya conocen ahora te toca un ejercicio similar en la cual ustedes deben resolver para afianzar sus conocimientos muy bien estimados estudiantes nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad